Bienvenidos a la fiesta de América. Saludo a la juventud de América, representada en las delegaciones de estos 42 países. Bienvenidos a los Juegos de la Solidaridad, de la Unidad, de la Paz. Trabajamos para que estos Juegos sean un gran paso para dejar atrás una América de odios, de pobreza, de violencia y de marginación. Que nuestra América sea más humana, de oportunidades, de libertad y fraternidad entre los pueblos. Mientras algunos se aferran a que las cosas no cambien, nosotros construimos soluciones. Queremos vivir en América la consigna del olimpismo. Más rápido, más alto, más fuerte en el deporte y en la vida. Más rápido en el desarrollo y el progreso de los pueblos. Más alto en educación y en salud. Más fuerte en abatir la pobreza y las desigualdades sociales. Gracias al presidente Felipe Calderón por creer en nosotros. Gracias a don Mario Vázquez de Daña por todo su apoyo. Gracias a los jaliscienses, gente noble y hospitalaria, por mostrar al mundo la identidad de nuestra patria. Gracias a todos los que han trabajado en estos 15 años para garantizar el éxito de estos Juegos. Que sea la ocasión para avanzar en la construcción de una América unida. Desde Alaska hasta la Patagonia. Una América solidaria, justa y pacífica. Bienvenidos sean todos a Guadalajara 2011.